¡Salario o conflicto! ¡Salario o conflicto! Estamos reivindicando salarios dignos. La inflación está subiendo mucho en el conjunto del Estado. Es verdad que España se ha contenido gracias a las medidas que se han puesto en materia de energía, etc. Pero hay una inflación que es la que afecta fundamentalmente a la alimentación, a las cuestiones de consumo básico, que esa se sigue manteniendo bastante elevada. Y los salarios no están creciendo en la misma proporción que esa inflación. Hoy hemos venido a exigir que la patronal se sienta a negociar y precisamente tener esas subidas salariales que son tan necesarias para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. 40.000 personas venidas de toda España en las calles de Madrid. Hemos reventado la Plaza Mayor y es una llamada clarísima de atención a las organizaciones empresariales. O hay salario o va a haber conflicto. Los sindicatos vamos a tratar de impulsar las movilizaciones en los convenios colectivos de lo que queda de año 2022 y del año 2023 y ojalá pudiéramos llegar a acuerdos razonables, pero no puede ser la clase trabajadora la que pague el pato de esta crisis.